Nosotros necesitábamos una vocalista. Tú eres bocaza nada más que... Pues por favor, yo voy a cantar una canción. Sí. Y si la conoces... Ay, le acompaño donde te quiera. En la canción. ¿Cómo se llama? María Magdalena. ¿Quién, quién mejor que yo te puede querer? ¿Quién mejor que yo la conozco no sabe borrar? ¡Qué boquita de piñón! Ese llanto triste que tiene en tus ojos... ¡Quítate de ahí! ¡Cállate! ¿Quién... ¡Vate, nena! ¿Quién mejor que yo sabe cómo siente? Yo sé cómo huele, por favor. ¿Quién, quién, quién, quién mejor que yo siente cuando niente? ¡Que me mete la pluma! ¿Quién mejor que yo te podrá besar? ¿Estás apañado, moreno, por favor? ¿Quién, querido moreno, va con venta? ¡Maldita mordera, te voy a arrancar! ¿Vos, edicioso, me vas a olvidar? ¡A ti, nena! ¿Quién, querido moreno, va a aguantar? ¡Maldita belleza, te voy a arrancar quieto! ¡Maldita belleza, te voy a arrancar quieto! ¿Quién te ama? María Magdalena María Magdalena María Magdalena ¿Quién te va a querer? ¡Ay, qué lindo! ¡Patre, nena! ¡Patre, nena!